Amigos de La Favorita, el día de hoy estamos desde la ciudad de Patterson, California. Sí, le cuento que estoy acompañado de dos bellezas. Oye, ¿cómo no? Déjeme le cuento que si usted necesita comprar su casa, necesita a lo mejor vender su casa, quieres algún terreno, te interesa alguna propiedad, ¿qué crees? Estamos en las mejores manos, porque no es por nada. Por algo las conozco desde hace más de 10 años. A Berta, ¿cómo estás, Berta? Muy bien, explosivo. Contentísimo de tenerla, porque yo le dije, así como me ayudó a mí, obviamente también te puedo ayudar a ti, porque es importante, Berta, primero conseguir el préstamo, ¿cierto? Claro que sí, así es, explosivo. Primero tenemos que precalificarlos antes de que vayan a buscar o miren casa. Si empiezan con la casa, se van a ilusionar con algo que a lo mejor no califica. Exactamente. O a lo mejor se califican para más y no están mirando en el precio que debe de ir, ¿no? Exacto. Por eso es muy importante arrimarnos a Berta. Ella tiene bastantes años de experiencia ayudando a nuestra raza y no es por nada. Con tu IT number ya te pueden ayudar, ¿cierto, Berta? Así es, ya podemos. Nosotros somos uno de los primeros bancos que podemos hacer con el IT IN del IRS. Con solo el número del IRS usted puede comprar. Así. Así me dice también. Imagínese, nomás cuestiones que usted le llame. Berta, ayúdame con el número telefónico para que te llame. Mi número de teléfono es 209-345-9229. 209-345-9229. Ahí lo tiene. Y bueno, también déjenme les cuento que en este momento les voy a presentar a otra de las bellezas, grandes amigas también mías. Le voy a platicar. Ella es Sondra, que te va a ayudar también cuando a la hora de que usted ya fue precalificado, bueno, mejor dicho, ya fue calificado, ya tienes un precio establecido por el prestamista, en este caso que fue Berta, pues me voy a ir con Sondra. Sondra, ¿cómo estás? Muy bien, expositiva. Qué bueno. Pues déjenme les cuento que ella les puede ayudar a conseguir esa casa. ¿Cómo? Pues bueno, ella te va a acompañar, te va a dar un listado de las casas que están en la ciudad que te gusta, vecindario que te gusta, cerca de la escuela, de la universidad. ¿Cómo les podemos ayudar? Así es, exclusivo. Primero, obviamente, lo que es recomendable es que lo precalifiquen para tener usted conciencia de cuánto va a ser su pago mensual, de cuánto califican, para poder mostrar en la casa de sus sueños. Ah, en la casa de sus sueños, porque cometemos el error, Sondra, de que, por ejemplo, me dejo llevar a un vecindario de medio millón de dólares las casas, pero a veces no calificamos para eso o puede ser que califiques para algo más. Pero tenemos que primero, ¿nos esperamos el préstamo? Primero, un préstamo precalificado. Y luego ya contigo. Para no mostrarles algo y después... Ay, porque esas desilusiones duelen, duelen. Oiga, mire que yo lo pasé, pero gracias tanto a Sondra, gracias también a Berta, me ayudaron a mí y no nomás a mí. Ahora también le están ayudando a mi papá y también ya cumplió, ahora sí que es su sueño de tener su propiedad, su casa. El 2018, de verdad, tanto Sondra, Berta, bueno, al contrario, Berta, Sondra, le ayudaron, ya que ellas son hermanas, obviamente, y tienen... ¿Cuántos años? A ver, voy a enfocar acá a Berta, si me hacen el favor. Berta, ¿cuántos años para que la gente de nuestra raza sepa con cuántos años de trayectoria ya tienes tú ayudando a nuestra gente? Mira, explosivo, ya tengo 23 años, más de 23 años. Más de 23 años, ¿eh? Experiencia. Pues aquí está nuestra amiga Berta, que le va a ayudar con el préstamo. Y no se le olvide, importante, después, aquí está Sondra, que también le da con todo el gusto al mundo. ¿Cuántos años de experiencia, Sondra? 11 años. 11 años de experiencia, imagínate. Es gente experimentada, gente que sabe realmente lo que usted necesita. Y como les dije yo, se las recomiendo. Ella es Sondra, ella es Berta. ¿Quieres tu casa? ¿Quieres cumplir tu sueño americano de tener tu propiedad, tu casa en Estados Unidos? Aquí está tu opción. Recuerda, hasta con tu ITNAM, el número telefónico y con eso nos vamos. 209-345-9229. Ahí está. 209-345-9229.